FUCUCA Señoras y señores, seguimos con FUCUCA, estamos en Viva la Pepa, acabamos de expandir hace un rato atrás todo lo que son las bombas de semilla, este campo va a florecer increíblemente y nosotros seguimos presentando, desarrollando contenidos acá en este marco, en el marco de Viva la Pepa con los chicos de la Escuela 631, los chicos de la Escuela de Parada Leyes, pertenecen al hogar Padre Antonio Ucep, algunos de ellos y otros son de la comunidad. Casas que se expanden a lo largo de kilómetros acá en esta comunidad increíble, en Parada Leyes, cerquita de la ciudad de Posadas, a no sé qué distancia en particular, pero es cerca, relativamente cerca. Seguimos presentando contenidos, cómo es la vida del campo, Viva la Pepa se especializa particularmente en mostrarte el campo y las vicisitudes de esa vida diaria acá, el trabajar con la tierra. Contenidos de Viva la Pepa y el campo, mirá. Entonces, lo que hago, tengo que manosearle, tratar de acariciarle, entrarle despacito para que él no me patee más, para que él no sea agresivo con todo. Entonces, busco de dándole vuelta. Y lo que provoco es que él no se asuste, nada, porque donde él se asusta, patea, ya me cuesta, me saca técnicas, ya requiere de otros momentos o algo. Y después, sí, ya tiene otros procesos. Después de acá, le saco, ya le saco al callejón. De ahí, después de ahí, le saco más allá, que él se vaya soltando para yo montarle y hacerle galopar. Y él tiene que salir mansito de acá. Y de ahí, yo me dedico afuera, a hacerle lo que él. Y después, ya lleva un proceso de dos meses que ya entro a manejar el ganado con él. Y él lleva una gestación más o menos de hasta 35 años, que es el laxo de la vida de 35 años. Como pueden ver, la oveja lleva una gestación más o menos de seis meses. Dan una cría al año. Y hay ovejas que tenemos acá, que hasta son madres de tres corderos. Y hay veces que para salvar el cordero tenemos que criarlo a uno guacho, porque tienen dos, dos tetas nomás tiene la madre. Y ahora ya hay muchas ovejas que se están preparando ya para dar cría. Y entonces requiere de encerlarle, tenerle que no se golpeen, porque si no pueden perder la cría. Llegamos el tiempo ahora en octubre, llega el tiempo de la esquila. Que sí o sí tenemos que esquilarle, porque no les sofoca mucho el calor y pueden llegar a morir porque están gordas. Ahora si están bajo peso, pasan. Pero ya llega octubre, octubre, noviembre, para llegar enero, enero, febrero, que en marzo ya empieza a crecer la lana, para que en octubre, abril, mayo, ya llegue la época del otoño y ellos ya tengan lana otra vez en el cuerpo. Y con la lana estamos donando a una cooperativa acá en Fachinal, que se armó una cooperativa ahora. y todavía todo lo que juntamos acá de la zona, lo que yo esquilo, ellos vienen a buscar, se les guarda y ellos llevan. Y ahí ellos hacen chalecos, sacos, todo lo que sea producto de la lana. Este potrero es un potrero con pastura, un poco de pasto elefante y acá hacemos el destete de los terneros. Le sacamos los cinco meses de la madre para que la madre vuelva a tener una gestación de engorde para volver a prepararse para la siguiente cría. Entonces traemos, preparamos este piquete, entonces traemos, le encerramos a ellos acá y tenemos también bajo techo, porque las lluvias también le castigan mucho y para que tengan más calidad de engorde. Le damos un poco más de comida para que tenga más sabor. Este rodeo, traje ahora del campo, son nuevos y esto tengo que manejarle a caballo. Ahí entra la tarea del caballo. ¿Por qué? Porque como son, las vacas son muy grandes, son muy agresivas, yo andando a pie me puede lastimar y a caballo no, el animal le domina y a caballo es más fácil que ellos entiendan lo que ellos tienen que hacer. El trayecto de encerrarle todos los días, comer y hasta que aprendan eso, lleva un proceso que ellos se domestican bien, ahí sí ya le puedo domar. Entra la palabra criolla, domar, que ellos coman todos los días, o le pongan, que cualquiera venga, los chicos vengan y ahí llegamos a una vaca que trajimos ahora para que ella dé cría acá, ya para prepararle para leche. Hay que desparasitarle, cuidarle de enfermedades, de la ura, lleva muchos requisitos que hay que cuidar a la vaca. Miren, si pueden observar, el pasto tiene que estar así debajo para que la oveja pueda comer. Entonces ella aprovecha todo y ella siempre en cuando el pasto más bajo, más engorda. Y ella, si vos le engordás en verano, ella en invierno, con la gestación de la cría, pasa, va, va, suele cruzar. Y otra cosa que le digo, que cuidemos el suelo, que cualquier pedacito de tierra que tengan, planten un árbol, que es una vida para la naturaleza que le están dando. Lo que nosotros intentamos hacer es plantar un árbol, no cortar un árbol, incentivar. Gracias. Mi maestra enseña y como enseña con el corazón mi maestra llora si no estudio yo. ¡A ver las palmitas de los chicos! Suenan las campanas para descansar juego en los recreos cada día más ni siquiera pienso al aula volver y menos que menos aprender a leer. Maestra, maestra querida hoy te canto a ti porque reconozco que luchas por mí en su día canto con fe y devoción estas letras brotan de mi corazón. Mi maestra canta canta media voz mi maestra ríe si sonrío yo mi maestra enseña con el corazón mi maestra llora si no estudio yo si no estudio yo maestra tú eres capullo de amor en un momento de descanso y la música racional sigue sonando la música suena acá en Viva la Pepa es momento de protagonizar junto a vos lo que son las vivencias del oso de Amanda el oso de Amanda definitivo protagonista del caridoscopio tuvo el particular placer de jugar muchas veces con los chicos de la escuela 631 en el marco de su patio vamos a ver las andanzas de nuestro amigo el oso de Amanda viviendo circunstancias de juego recreativas fútbol inclusive en el patio de la escuela 631 acá a 200 metros de Viva la Pepa mirá tomo no 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 ¡Gracias! 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 Llega el concurso del oso de Amanda a Calidoscopio! ¡Y lo estábamos esperando! Si vos querés ganarte un viaje a postoles a la cachuera, al museo Juan Sichoski, Lo único que tenés que hacer son dibujitos de nuestro amigo, el oso de Amanda Poné tu grado, tu nombre, la escuela a la que vas Y ya estás participando por un viaje para todo tu curso ¡Sí! Llegó el concurso del oso de Amanda Musical Gem, todo en equipamiento de audio y sonido Y un mundo de instrumentos English Way y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva ¡No te lo pierdas! El pan que vos querés Está en Panadería San Javier